Una reunión necesaria, absolutamente necesaria. A mí me preocupa que hace muchos años que tenemos estas reuniones, y tengo que ser honesta. Y bueno, hoy llegamos a dos o tres conclusiones importantes. La campaña que se va a hacer en las escuelas, los talleres que se van a hacer en las escuelas, que parece un poco más de lo mismo, yo creo que no es un poco más de lo mismo. Hay que seguir siempre un poco más. Soy de las que creen que además eso hay que acompañarlo con medidas un poco más duras. Que hay que seguir hablando del alcohol cero. Que hay que impulsar la campaña porque el que conduce no beba ni una gota. Esto es así. La mitad, hoy el comisario Videla nos decía que la mitad de los accidentes de tránsito, el 50% tienen que ver con consumo de alcohol. Y este es un dato que no nos podemos hacer los desentendidos. Y también creo que las multas, lo pecuniario, lo que hay que pagar, tiene que ser cada vez más caro. Ahí a lo mejor algunos vamos a tomar conciencia de que nos tenemos que cuidar nosotros y a los demás un poco más. A veces cuando nos tocan el bolsillo es un tema. Parece que la educación o todas las medidas preventivas no nos están alcanzando. Así que la educación o todas las medidas preventivas no nos están alcanzando.